Hola mis amigos como están, el capítulo 11 de el señor de los cielos 9, ha estado bastante interesante, en el cual, al fin vimos, lo que sucedió en la explosión de la iglesia, al cual, todos los protagonistas sobreviven de la explosión, y bueno, como vimos, el más afectado fue Fernando Aguirre, el cual solo nos vendió mucho humo, de la temporada anterior, y con este fin que tuvo, ya que Aurelio lo mató rápidamente sin pensarlo, así que su participación en la serie, ha culminado de la manera más rápida posible jaja, y bueno, Aurelio salvo al presidente de morir, y vemos, que el que puso las bombas, fue Ricardo Almenar, por órdenes de Belén, y bueno, Aurelio captura, a los empleados de estos, que pusieron las bombas, y grababan todo lo sucedido, y bueno, en el adelanto del capítulo 12, veremos como Aurelio descubre, que el que planeó todo esto, fue Ricardo Almenar, al cual Aurelio, nos menciona, que se lo va a quebrar, sin problemas, y bueno, también, vemos que el cabo, le roba a la felina, sus esmeraldas, su dinero, y muchos bienes de esta, así que esta será la venganza del cabo, en contra de esta, pero bueno, el cabo, ha perdido la ventre de coca, ya que por un tiempo, no se va a producir más, y bueno, también veremos a Diana Ahumada, meterse con el hijo de la felina, así que bueno, al fin sabemos, lo que sucedió, en la iglesia, y lo que sucederá, más adelante amigos, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierda ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.